Te encantara, en Gryun Dodge Hornet 2013 con 20.909 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video! This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.